El Museo Paleontológico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho cuenta ahora con su nuevo director que trabajará para impulsar y dar a conocer el museo en otros ámbitos. Me he sentido muy acogido desde que he llegado, un rico calor además, un calor humano y muy feliz de estar acá. Roberto Movaré, que es ingeniero geólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, recientemente hubo una convocatoria, en respuesta a eso debo admitir que siempre he tenido esa pasión en particular por todo lo que es el patrimonio geológico y en respuesta a esa convocatoria pues se ha dado esta oportunidad de poderme hacer cargo de este museo. Me estoy poniendo muy al día en principio de todo lo que es necesario. Hemos visto con un poquito de pena que el museo está cerrado, entonces lo primero es la reapertura del museo. Viendo tanto material que tenemos, además el potencial que existe en Tarija, es decir, prácticamente aquí vivimos sobre fósiles, entonces necesitamos un espacio más grande, un espacio además que permita no un espacio vacío, sino tener un espacio natural para mostrar todo esto. Tuve la suerte de haber trabajado, por ejemplo, en el Museo Smithsoniano, ahí en Washington, voy a retomar esos contactos, espero que algo de eso va a funcionar, necesitamos tener una página web activa, pero además que esté de alguna manera vinculada con otros museos y después darnos a conocer. Gracias. 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 Gracias.